Jorge Herrera Caldera realizó un recorrido por el huerto solar que estará listo para el mes de diciembre y el cual va a generar 700 megawatts. Ahorita es el más grande de América Latina, pero quizás es el más grande del mundo, son casi 100 hectáreas de puerto solar. Aproximadamente, ya en diciembre, empezó a operar y la verdad es algo extraordinario, nadie lo tiene en todo el mundo, bueno en toda América Latina, lo va a tener Durango. Y tenemos que potenciarlo, realmente este es el futuro. Fíjense ustedes, el que ahorita estén ofreciendo el 15% de lo que cuesta la energía eléctrica para las industrias, y es un inicio, va a ir bajando más. Y tenemos que multiplicarlo y tenemos un programa que nos está apoyando ahí la Secretaría de Energía con César Hernández, que es un gran aliado, nuestro paisano, hijo del ingeniero Emiliano Hernández Camargo, que es su secretario de Energía del gobierno federal. Y es para, a nivel gobierno del estado, hacer un pequeño huerto entre solar y energía, y también con ciclo combinado con el gas natural, para que pueda, en un principio, son dos objetivos. Uno, primero, el poder sustituir rápidamente a los organismos operadores de agua de todos los municipios, que es muchísimo su gasto de energía. Por último, señaló el gobernador Jorge Herrera Caldera, que Durango cuenta con 14 proyectos autorizados por la prefactibilidad de energía solar. Informo para HP Martínez, Aficionados.